El municipio de Lapa Centro en el departamento de León continúa por sendas de progreso y bienestar con la inauguración de la estación básica de bomberos que el gobierno sandinista a través del Cuerpo Unificado de Bomberos construyeron para la seguridad y tranquilidad de los pobladores La inauguración de la nueva estación de bomberos es una muestra más de nuestro compromiso por el bienestar, la seguridad de cada uno de nosotros Una muestra más para seguir ratificando nuestro respaldo a este proyecto cristiano de fe, familia, comunidad y de bien común Hoy trabajamos para el pueblo de manera unificada la familia de bomberos 1.600 bomberos al servicio del pueblo 1.600 bomberos significa que habemos un bombero por 3.000 habitantes Lo sentimos dichosos Los paseños en primer lugar porque contamos con una estación de bomberos que los va a proteger la vida que los va a proteger nuestra vivienda Esta nueva obra que con mucho colorido y alegría fue inaugurada por las familias de Lapa Centro mide 1.686 metros cuadrados y 238 metros construidos Cuenta con 12 bomberos un camión de bomberos y una cisterna oficinas, bodega, comedor y dormitorios para brindar una mejor atención a las emergencias en este municipio Hoy estamos inaugurando la número 80 aquí en Lapa Centro Vamos a inaugurar en lo que resta el año 21 estaciones más Acercar el servicio a aquellos municipios que les fueron negados por los gobiernos neoliberales Y por eso que las estaciones de bomberos se están construyendo en aquellos municipios más lejanos Que no se puede mandar un camión de bomberos de Managua hasta ese lugar Ya vamos a tener bomberos en Guaspán, se está construyendo la estación Ya se inauguró Ciuna, ya se inauguró Bonanza Ahorita ya vamos a iniciar la construcción en Rosita Ya la construcción en Cucarajil, Atlántico Sur Ya está por terminar la construcción El proyecto fue construido de acuerdo a las especificaciones del Cuerpo Unificado de Bomberos y brindará atención para la protección de la vida de 32 mil habitantes de 34 comunidades y 21 barrios del municipio Hemos visto una alegría enorme en los rostros La satisfacción del pueblo de La Paz Centro Tanto en la actividad aquí central como en el recorrido Era notorio la satisfacción Porque precisamente esta es una respuesta Para la protección de la familia, para la protección de la vida Una vez más el comandante Daniel y la compañera Rosario Llegando al corazón de la familia Con un derecho Que ni siquiera era soñado, pues en muchos pueblos Y que ahora sí hace realidad Gracias a la democracia verdadera que impulsa nuestro gobierno de reconciliación Y unidad nacional Antes cuando teníamos que ir a Nagarote por ejemplo Que es la única que tenía estación de bomberos O el León, la unidad de León Antes que no tuviera Nagarote Ve cuando ya venía aquí, ya estaba quemada la casa Ya prácticamente Ah no, claro Va a beneficiar a toda la comunidad A todos los municipios de La Paz Centro Y a toda la población en general A los niños Y lo más importante Como se iba a ir a prevenir Pues los desastres Con imágenes de Ronald Chavarría Multinoticias Kenneth Barquero